Vamos a seguir avanzando porque vamos a centrarnos yo creo que le va a gustar además a Isabel porque ya saben que cada vez que emitimos una película nos gusta rendir homenaje a la gente que ha sido partícipe en la creación de esa película y Mingote por ejemplo aportó al mundo del cine mucho más de lo que ustedes puedan llegar a imaginar. Colaboró con Dibildos en alguna de sus mejores películas y no tuvo ningún reparo tampoco en ponerse delante de la cámara las órdenes de Javier Aguirre, de Manolo Summers, de Mario Camus y hasta de Luis García Berlanga. Ojo, trabajó Mingote para Berlanga, genio y figura al que rendimos un merecido homenaje con el siguiente vídeo. Por favor sanitario, deme el coñar. No moleste. Es que estoy tiritando. Pues pida una manta allí, que esto no es un guateque. Puede que el cine tratara a Mingote peor de lo que él le trató, pero en la vida del viñetista diario por excelencia de la España del último siglo, el séptimo arte estuvo siempre muy presente. De la mano de su amigo José Luis Dibildos fue el motor creativo de algunas de sus más conocidas películas. No es difícil ver el estilo del de Sitges en algunos de los gags. Es la primera vez que entrego el título de licenciado en químicas a una señorita. Mi más cordial enhorabuena. Gracias. Hoy es el día más feliz de mi vida. Quizá la simbiosis más clara entre Mingote y el cine se da con otra producción de Dibildos, Vota a Gundisalvo, en el que se llevaba a la pantalla el personaje que se hizo popular en las páginas de ABC en las postrimerías del franquismo. No se resistió a hacer un cameo, claro. Y si sale elegido senador, ¿dejará de construir esos bloques horribles en las playas? No. Lástimo. Un voto que se pierde. ¿Cuándo te ha pintado Mingote? Al día siguiente de pintar a tu padre. Antes de su etapa como guionista, Mingote ya había colaborado en películas de amigos haciendo lo que le hizo famoso, dibujar. Sus viñetas sirvieron para explicar aspectos del argumento de algunas de las exitosas comedias de Mariano Ofores de los 60, como Hoy como ayer, 40 grados a la sombra o Cómo está el servicio. ¿Y su señora va mejor? Se le ha quitado el dolor de la espalda, pero ahora le duele la pierna. Ah, con estos fríos. E incluso hay cintas que se han beneficiado de su talento en lo que supone la primera llamada de atención al público, el cartel. El último, por cierto, Los muertos no se tocan, nene, de José Luis García Sánchez, basada en la novela de su gran amigo Rafael Azcona. Y como han ido viendo, nunca le hace ascos hacer un cameo, aunque entonces por aquí nadie los llamara así. Qué buen director de actores era Berlanga. Al salir de Patrimonio Nacional, muchos se preguntaron quién era el guardia real que protagonizaba uno de los momentos más hilarantes, pues no era otro que Antonio Mingote. Pues es el cartel del Mundial de Fútbol. Ajá. ¿Lo ve? ¿Entiende? Sí, sí. Todo el equipo, aquí con la señora que hace el saco de dolor y el capital, que es Felipe VII. Sí, realmente es un equipo. ¿Felipe? Fernando. Fernando, sí. Fernando. ¡Gracias!